Otra vez aquí, en la misma calle Como siete meses más atrás Nueva y creme, la nostalgia pudo más Me vacío y vuelvo a verte sin llamar Algo de valor, noto que tiembla Mis piernas dentro del elevador A ver si ya sé, que lo mismo tú que yo Podemos controlar la situación ¿Cómo estás amor? ¿Cómo te fue? Sorrisa lejana ¿Cómo estás amor? Contésame Me falta palabra sí, si aún me quieres ir Si vives con un nudo en la naranja Es más fácil ir, razones de verdad Que enfrentarse con la realidad Pero ya lo ves, los recuerdos pueden más Que los celosos hoy me han hecho regresar ¿Cómo estás amor? ¿Cómo estás amor? ¿Cómo te fue? Sorrisa lejana ¿Cómo estás amor? ¿Cómo estás amor? ¿Cómo estás amor? ¿Cómo te fue? Sorrisa lejana 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 Gracias por ver el video.